Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él viene con poder, todo reino lo verá Cadenas romperán y todos le adorarán Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante ti Oh, 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 oh El Dios de salvación vino a darnos libertad Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante ti Todos se postrarán ante ti Quien como el Señor, Dios fuerte 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 Quien como el Señor Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todo se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todo se postrarán ante ti ante ti Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libertad ¡Oh, qué buena! Es aquella que da el Salvador Libre, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrío Cautivado en cadenas de error La maldad me temía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Que alegre con los santos mi alma cantará Que alegre con los santos mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo muy perdido Cautivado en cadenas de robo La maldad, la maldad me temía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto de libertad Proclámalo, Él me ordena Proclámalo, Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Que de paz al alma llena Es un canto de libertad Es un canto de libertad Proclámalo, Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto Es un canto de libertad Proclámalo, Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablo en demás lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablo en demás lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque él primero me amó Resolva la criatura porque él me quedó Si hablo en nuevas lenguas Porque él me obvió Amo a mi Dios porque él me ama Amo a mi Dios porque él me amó primero Le amé a él, le amo Porque él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios porque él me ama Amo a mi Dios porque él me amó primero Le amé a él, le amo Porque él me amó con su amor sincero Oh Señor deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Amo a mi Dios porque él me ama Amo a mi Dios porque él me amó primero Le amé a mi Dios porque él me amó con su amor sincero Oh Señor deja que yo te ame Oh Señor deja que yo te ame Deja que él te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame Deja que él te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Cuba gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la luz ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la luz ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la luz ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la luz ni tampoco su calor Ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz más allá de Guestil